Muchísimas gracias y buenas tardes. Sin palabras pero con aplausos, los congresistas colombianos recibieron las palabras de la asambleísta venezolana María Corina Machado. En el atril de la Cámara de Representantes de Colombia, la diputada opositora venezolana María Corina Machado presentó sus argumentos. La legisladora caraqueña le dijo a sus homólogos de Bogotá que las negociaciones de paz con las FARC solo llegarán a buen término si en Venezuela hay un gobierno democrático. Solo podremos tener una paz sostenible en Colombia con un gobierno democrático en Venezuela. Además el pueblo de Venezuela le abrimos los brazos a miles y miles de latinoamericanos que consiguieron en nuestro país una segunda patria. En estas horas, cuando la causa de la democracia se encuentra tan comprometida, no hemos encontrado solidaridad de los gobiernos. Y por eso estoy aquí para hablarle a ustedes, parlamentarios, colegas, que compartimos valores democráticos, convicciones democráticas y que tendremos la fortaleza para entender que tanto la paz como la democracia de Colombia y Venezuela van de la mano. La representante de la oposición venezolana enumeró ante los congresistas de su vecino país las violaciones a la constitución que considera ha cometido la cópula del chavismo desde la muerte del presidente Chávez. Dijo que los gobiernos de América Latina han ignorado estas faltas y pidió apoyo. En estas horas, mi país, Venezuela, vive horas decisivas y me atrevo a decir que no solamente para nuestra generación, también para muchas generaciones de venezolanos que aún no han nacido y también para el resto de los países de América Latina. En este momento decisivo para Venezuela, también Colombia atraviesa horas cruciales. Y es por eso que consideramos fundamental transmitirles nuevamente el compromiso que ha existido históricamente de los venezolanos con el proceso de paz en Colombia. Y esperamos que sea el mismo compromiso que recibamos de todos los colombianos hacia el proceso democrático en Venezuela. La ex precandidata presidencial hizo votos para que en los comicios del próximo 14 de abril haya transparencia e invitó a los venezolanos en el exterior para que elijan conscientemente.